entonces deseo encontrar una persona con la cual pueda perdurar en el tiempo a la cual le pueda brindar confianza lealtad compromiso ante toda una relación como la de mis padres de buena comunicación y de respeto chicos buenas noches mi nombre es daniela encantada de estar aquí nuevamente con ustedes y ahora vamos a pasar a las preguntas entonces te voy a pedir que cojas una cuáles son los valores que más se gustarían en un caballero van y cuáles serían lealtad el principal lealtad que sea honesto amoroso pero que sobre todo sea un hombre con compromiso por lo que quiere no sólo por su familia sino por lo que le guste hacer también súper importante en la familia ponemos con una segunda pregunta y alguna pregunta de van es practicar algún deporte o cuál te gustaría aprender o practicar por mi trabajo no tengo mucho tiempo libre pero si trato de ejercitarme hago mucho cardio en mi casa tengo mi máquina de cardio pero me encantaría aprender natación y además de que es un deporte muy complejo y la natación es un deporte súper complejo bastante bueno vamos con nuestra tercera última preguntita no como trataría a tu futuro esposo van y cuáles serían esos esas muestras o ese lenguaje del amor que tú le podrías brindar o que le deseas brindar a ese futuro hombre que llegue a tu vida vengo de un lugar donde mis padres llevan ya 50 años de casados entonces deseo encontrar una persona con la cual pueda perdurar en el tiempo la cual le pueda brindar confianza lealtad compromiso ante toda una relación como la de mis padres de buena comunicación y de respeto además de que ese es el ejemplo en casa bueno chicos ella es man y les recuerdo que el código de van es el 21 4753 está por acá esperando todos esos caballeros leales pueden visitar su perfil y los esperamos pronto chao chao y 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